There was an idea Nuevo material disponible en dos promos de capa y puñal Recordad que esta serie se estrenará el 7 de junio Así que a ver que tal está Vamos con las series de Netflix que tenemos bastante información sobre todo de Daredevil Y es que han salido ya las primeras imágenes en el set de rodaje con Charlie Cox El actor que interpreta a Matt Murdock Y tiene el primer traje que llevó en la primera temporada Una cosa bastante curiosa Así que veremos si se trata de un flashback O si lo tiene que volver a utilizar porque no tiene su traje actual Es un misterio Por otro lado el actor Vincent D'Onofrio que da vida al villano Wilson Fisk y Kingpin Ya ha finalizado su participación en esta tercera temporada Hablando de actores Supuestamente Wilson Bezel sería Bullseye en esta tercera temporada Una cosa muy importante y que a mi me gusta Así que veremos que tal está este villano Si al final acaba siendo cierto Ya que no está al 100% confirmado Pero todo apunta a que sea así Nuevas imágenes de la segunda temporada de Luke Cage Además nos han confirmado que volverá a contar con cameos de artistas musicales famosos En la primera temporada ya vimos como aparecía algún que otro rapero Y la verdad es que estaba bastante guay Agents of S.I.E.L.D. ya ha terminado su quinta temporada El último episodio fue estrenado este último viernes El episodio número 22 Aunque ya os lo dije en el vídeo de noticias anterior Ha sido renovada por una sexta temporada La cual llegará en verano de 2019 en un principio A lo mejor se retrasa o se adelanta Eso no lo sabemos Pero en un principio es por esas fechas Por cierto, esta temporada tendrá menos episodios Vamos a comenzar a hablar acerca de los mutantes, etc. De primera, Simon Kinberg, el que es el director de X-Men Dark Fénix Ha hablado acerca de Gambito Y ha dicho que, bueno, él espera que se empiece a rodar este año Recordad que ya han retrasado más de una vez esta película El rodaje de la misma Así que veremos el final, acaba sucediendo o no De igual forma ha vuelto a hablar acerca del tono que tiene su propia película X-Men Dark Fénix Comentando que es más intensa y que se siente más real Y con suerte podremos conectar mejor que con otras películas El mismo director no cierra puertas Pero ve poco probable la película entre Deadpool y Wolverine Al menos con Hugh Jackman interpretando de nuevo A su característico personaje de Marvel Hablando de Deadpool Su secuela, que ya está disponible en el cine La he visto, es espectacular Es la película con calificación R Con mejor estreno en jueves Incluso los guionistas aseguran que la franquicia continuará Y hablan del estado de X-Force Y es que Ryan Reynolds, actor que encarna a Wade Wilson Deadpool asegura que aún están trabajando en el guión de este grupo Y cree que tendrá calificación R Así que de momento todo bien Entrando en el UCM tenemos de primeras este arte conceptual de Civil War Que nos muestra a Sharon Carter Una cosa que no vimos finalmente en la película James Gunn insiste en que Guardians de la Galaxia Vol. 3 Será el título oficial de la tercera parte de la franquicia Y bueno, esto yo creo que es bastante obvio Tenemos dos nuevas imágenes de Ant-Man and the Wasp Primero tenemos esta de Giant-Man y después tenemos otra con Scott y Hope Además de estos pósters promocionales que están muy guapos Black Panther ya está cerca de los 700 millones de dólares en taquilla doméstica Además insisten en que podrían introducir a otros Black Panther en futuras secuelas Añadiendo que puede haber un punto en dicho futuro En el que Chala ya no pueda ser el guerrero Black Panther Y tenga que serlo otra persona Y muchos apuntan a que será Shuri Y hablando de este futuro de Black Panther y demás El equipo de la propia película nos ha comentado que veremos en la secuela Muy posiblemente todo lo que ha sucedido y cómo ha quedado Wakanda Después de Infinity War y Vengadores 4 Todo este impacto que ha tenido Capitana Marvel no será la típica historia de orígenes Ya nos han dicho que busca distanciarse a nivel narrativo Del resto de las películas de superhéroes que hemos visto La actriz Makina Grace interpretará a una joven Carol Danvers en la película Esto nos puede decir que haya flashbacks o una cosa por el estilo Clark Gregg, Bill Coulson en el UCM Cree que Brie Larson es genial como Capitana Marvel Además nos ha avanzado el Coulson que veremos en esta película Mencionando que es un poco el chico nuevo de S.H.I.E.L.D. Mucho más joven y que es lo más joven que lo veremos en este universo cinematográfico de Marvel Ojito porque la película de los Eternos está avanzando bastante Y ya han contratado a los guionistas Matthew y Ryan Firpo Son dos primos que ya han estado como directores y guionistas en pequeños proyectos Veremos al final cómo va esta película y la importancia que pueden tener en el futuro Mientras os dejo todas estas imágenes que han salido nuevas de Infinity War Os voy a comentar un poquito, ¿vale? Y es que ya ha superado los 1.600 millones de dólares en taquilla mundial Y se convierte en la película de superhéroes con mayor recaudación de la historia Tanto que ha superado a Jurassic World como la mejor película del verano Y no es para menos Hablando del verano, el 31 de julio se lanzará esta película en formato digital Y el 14 de agosto en formato físico Los hermanos rusos, directores de esta película y de Vengadores 4 Nos han confirmado qué personajes secundarios han sobrevivido Y quiénes han muerto tras el final trágico de esta película Eso no es todo, ya que han mencionado algunos personajes Pero no nos han dicho cuál ha sido su destino Y han añadido que puede ser un spoiler de cara al futuro de Marvel Studios Y todo obviamente relacionado con Vengadores 4 Dichos personajes podrían tener un papel interesante O incluso aparecer después de mucho tiempo en esta cuarta entrega de los Vengadores Que supondrá el cierre definitivo de las tres fases de Marvel Studios Que cerrará todo el tema relacionado con las gemas del infinito, Thanos y demás Así que oye, puede estar muy curioso Solo os voy a mencionar los personajes de los cuales han hablado Y si queréis saber quiénes han muerto, sobrevivido O de los que nos han dicho que no quieren hablar por posibles spoilers Básicamente irá al vídeo anterior ya que lo explico todo ahí Son los siguientes El actor de Loki en Thor, Ragnarok Jorge y Mick, Betty Ross, Shuri, Ned Leeds, Lady Sif, Tia May, Nakia, Jane Foster Y por último, el personaje que yo creo que salvará todo el universo cinematográfico de Marvel Howard, el pato ¡Qué asco! Un saludo para Naty en TV Su comentario fue el ganador del vídeo anterior Ahora pregunta para que podáis recibir un saludo en el próximo vídeo ¿Queréis ver una película entre Deadpool y Wolverine? Y además añadir el porqué Elegir el comentario que más me guste Obviamente Bueno, sea impresionante que casi se me olvida despedir el vídeo de hoy Me voy pareciendo cada vez más a Drax Bueno, como siempre, si os ha gustado, dadle a like y apoyadlo Que eso siempre os agradece muchísimo Compartidlo con vuestros amigos para que los vídeos lleguen a muchas más personas Y así siga creciendo cada vez más el canal Suscribiros, activad las notificaciones Y seguidme en mis redes sociales para mucho más Un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!